hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien pues como dice en el título en esta ocasión les estaré mostrando o enseñando cómo es preparar una uña desde cero así como están viendo aquí vamos a empezar con el sanitizante que les mostré en pantalla y después de eso vamos a empezar a empujar cutícula estos pasos chicas es realmente como yo trabajo como si fuera una clienta a una clienta normal es la manera en que lleva una uña o las uñas acrílicas esa es una uña acrílica paso a paso espero que pongan atención y la vayan viendo y pues aprendan las que están enseñándose a hacer uñas y las que no y las que ya saben pues que agarren lo que les sirva aquí lo que estamos haciendo es retirar el brillo con una lima 180 en esta ocasión es una 100 siempre ya muy desgastada entonces como si fuera una 180 solamente hacia una sola dirección no en ambas direcciones esto es solamente para quitar lo que es el brillo natural de la uña y no quitar o rebajar las capas naturales de la uña aquí estamos acudiendo perfectamente bien y aquí lo voy a empezar a dar otro poquito de limado en los laterales esto que estoy haciendo yo es muy importante chicas puesto que ya muchas veces algunas de las chicas o algunas de las que hacen las uñas acrílicas no retiran totalmente el brillo y es cuando tienden a tener levantamiento prematuro después de esto vamos a empezar a pegar lo que es el tip el tip hay que medirlo de lado a lado como lo están viendo ustedes aquí yo primero lo estoy probando a ver si es que queda de lado a lado y como pueden ustedes observar sin aplastar sin nada queda muy bien de lado a lado eso es muy importante también el tip debe quedar perfectamente bien ni más chico ni más grande tiene que poner el tip adecuado en lo que es la uña natural aquí vamos a aplicar esta resina que es la de acril o la resina muy buena la verdad muy recomendada y solamente es en poca cantidad chicas no hay que poner mucha cantidad de resina solamente es la mínima resina que se ocupa después aquí con mis dedos pulgares yo me yo me apoyo para presionar los laterales del tip y ya después de esto con un corta tip como lo están viendo aquí en pantalla vamos a darle el largo deseado cortarlo hasta el largo deseado en esta ocasión lo cortamos de un número 2 de un número 2 y medio o 3 ya no me acuerdo muy bien pero lo estuvimos cortando así ahora esta lima como les dije es una lima 100 100 pero ya muy desgastada no hace daño lo que vamos a estar haciendo aquí este paso yo se los paso a mostrar por la gente que no aplica la capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación de color aquí vamos a estar desbastando el puro la pura ceja del tip no ya no es la uña natural ya es la pura ceja del tip lo que vamos a estar desbastando vamos a sacudir perfectamente el polvo perfectamente y después vamos a quitarle lo que es la cuadratura algo a lo que es el tip porque vamos a estar haciendo o formando con estas tijeritas la punta coffin para aquellas personas que decían cómo es que la formó miren así es como la formó yo yo corto solamente los laterales del tip siguiendo hasta donde empieza lo que es la cejita de la uña natural con el tip y después ya le doy una pequeña limada con la lima 100 100 o con la lima 180 con la que ustedes tengan solamente ya para darle la estructura lo que es el tip voy a cuadrar punta para que la punta me quede pues lo más marcada posible después de esto voy a sacudir por arriba y por abajo porque recuerden que la uña debe estar fuera fuera de polvo es el monómero de guapíxima con olor a durazno que vamos a estar utilizando y como pueden ver en el mi recipiente chicas tengo una caniquita esta caniquita sirve para que el acrílico no se le pegue mucho a tu pincel es un buen tip que yo ya lo había escuchado y hasta hace algunas semanas lo empecé a poner ahora mostrar utilizando este número este pincel número 12 de la marca de believe vamos a quitar burbujas como pueden ustedes observar aquí vamos a estar quitando las burbujitas para este pues empezar la preparación de la uña natural con los adhesivos no con los adherentes perdón adhesivos con los adherentes que es el ph nivelador de fantasíneos como lo pueden ver ahí y el primer de la marca dna estos dos adherentes o estos dos productos que yo utilizo antes de hacer la aplicación del acrílico uno sirve para balancear el ph de la clienta que es este que estamos aplicando aquí a continuación yo siempre pongo dos capas este producto sirve para evitar que la grasita natural de la clienta salga o la detiene un poquito más de tiempo para que no salga tan rápido y pues no no afecte a la aplicación del acrílico después puse estas dos capas de primer que es el primer dna que es el que he estado probando me ha gustado la verdad el primer cualquier marca está bien chicas con que tengan con que tengan nivelador de ph cualquier marca está bien ahora esta uña la vamos a estar haciendo completamente transparente vean yo como la punta del con la punta del pincel me llevo el acrílico hasta zona de cutícula esto es para ir sellando la de una vez en esta ocasión trabajé de cutícula hacia punta pero por lo regular yo trabajo de peralte hacia punta y luego termino con una perlita más en cutícula para sellarla en esta ocasión me vine de esta manera para que ustedes vayan viendo diferentes formas de cómo hacer la aplicación del acrílico y puedes agarren la que más les guste a ustedes este diseño este diseño este vídeo chicas es con el afán de que ustedes vayan aprendiendo las aplicaciones de cómo hacerlas si ustedes hacen estas aplicaciones como les estoy mostrando aquí a continuación en este vídeo si hacen los mismos pasos que yo hice recuerden de hacer cada uno de los pasos que vieron aquí en el en el vídeo les va a ayudar mucho para evitar levantamientos les va a ayudar mucho para evitar que las uñas se les estén despegando se les caigan de tampoco tiempo no aquí estamos terminando lo que es la aplicación como pudieron ver trabajamos dos perlas solamente es una uña del dos y medio y con dos perlas fue más que suficiente fueron perlas grandes pero pues fue más que suficiente ahí les muestro de lateral como es que se ve de lado de frente y así es como quedó la aplicación ahora con la lima 100 100 en esta ocasión chicas me voy a aventar lo que es toda toda la lima y todo con la lima para aquellas personas que van aprendiendo pues sepan como yo es que limo con la lima muy en recto y con mis dedos apoyándome en los dedos de la clienta para evitar cortarla vamos a retirar faldones aquí vamos a cuadrar punta recuerden el filo de la lima debe estar recta para dejar la punta muy cuadradita ahora vamos a darle limado a los laterales de igual manera en recto pero un poco sesgado para formar la punta cófino para detallarla más bien ahora aquí en la área de superficie de la uña si ustedes pueden observar aquí no lo estoy limando la cutícula que estoy limando la superficie pero de peralte hacia abajo ahora aquí estamos limando cutícula y ustedes pueden observar que yo solamente la lima la llevo de un lado a una sola dirección no la llevo de lado a lado eso es para evitar que nos quede dispareja esa zona entonces pues así es como va quedando lo que es la limada aquí solamente yo le estoy quitando lo que son las rebabitas que quedan por debajo del tip y después de esto chicas recuerden que hay que pulir vamos a estar trabajando en esta ocasión con un esmalte semi permanente y ustedes van a ver cómo es que el esmalte corre cuando ustedes dejan una una aplicación pulida y bien hecha desde el principio vamos a darle pulido de igual manera en una forma envolvente en la superficie y en el área de cutícula hacia una sola dirección o ustedes pueden ya si ustedes están más diestras pues le pueden dar hacia ambas direcciones en área de cutícula caos que el buffer ya no le va a desbastar sino solamente va a quitar rayaduras estos pasos que el espacio compartir aquí en este vídeo chicas es la manera en que yo trabajo no soy el mejor técnico en uñas pero si me defiendo y no se lee o sea y no se caen las uñas de la manera en que yo hago las aplicaciones entonces ahí está el detalle y ahí están los tips es el color de la marca de joan que vamos a estar utilizando es un color rojo sangre es un color muy bonito y es el número 001 que el que vamos a estar utilizando para hacer la aplicación de esta uña es el primer que utilizamos que es el dna y yo antes de esmaltar aplico primer en zona de cutícula y en punta para dejar una mejor adherencia del color ya si llegaste hasta este punto yo te invito a que te suscribas al canal que le des un like si te gustó el vídeo si te aprendí si aprendiste algo con este vídeo que te estoy mostrando aquí que lo compartas para que más gente se dé cuenta de este canal y así podamos llegar a más personas y puedan llegar personas a aprender lo que poco que yo les pueda enseñar también comparte deja tus comentarios en la cajita de información y dime qué clase quieres que te pase a compartir y yo con mucho gusto las estaré compartiendo clase citas está la clase número 3 hasta el momento y les traigo otro tipo de otra clase más adelante aquí le vamos a dar la segunda pasada la primera pasada la metimos a curar por 60 segundos aquí vamos a estar reafirmando y dándole la última pasada recuerden que a veces los colores necesitan hasta tres pasadas por lo cual cada y cada pasada de esmalte debe ser ligera chicas el área de cutícula les debe de quedar redondita no les debe de quedar ni cuadrada ni rectangular ni nada de eso les debe quedar cuadradita para que se vea bonito ahora con el top gel de acril off es con el que le vamos a estar dando el sellado y el terminado a esta uña espero que le hayan aprendido chicas sin tienen dudas o algo así pueden regresar el vídeo o pueden dejarme en cajita de comentarios la duda que ustedes lleguen a tener aquí de igual manera el gel se pone desde área de medio hacia punta de cutícula hacia punta después de otro lateral hacia de cutícula hacia punta y así sucesivamente hasta terminar con el terminado de esta uña aquí por último aplicamos un poco de aceite de cutícula y es el resultado final de una uña desde cero chicas espero les haya gustado espero que la calidad del vídeo les haya gustado también vean cómo que quedó de lateral del lado de frente y de punta también como es que yo las dejo de lo delgadito dependiendo de la clienta también como las quiera yo soy su amigo divoneos y nos vemos en el próximo vídeo chayito valdés